hola muy buena toda la gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo de caña como no a howards legacy deciros que bueno justo en el anterior episodio pues en un cortecillo justo le va a hacer la misión está con nati vale porque justo cuando la estaba empezando se me fue la luz y se fue el directo a tomar por culo y ya lo dejé porque ya era muy tarde y no podía avanzar y bueno ya para lo que quedaba digo mira lo dejo para el día siguiente y ya está así que tampoco había hecho mucho de la misión simplemente me estaba adentrando en el castillo con nati tal y cual no he hecho nada vale de la misión lo único que he hecho es cositas secundarias estado dando vueltas por el mapa estás viendo sobre todo el tema de de los de esto de las pruebas de merlín y cositas varias vale está mejorando así un poquito cosillas varias vale también del equipo también he pido algún animalillo cuando ya haremos algún algún día sólo centrando cosas de hacer de los animalillos pero cuando pilla algún animalillo más que ya os lo enseñaremos no sé si lo puedo ver podría haberlo aquí hago de este es el que me queda pero pero bueno estaba haciendo una cosilla subida nivel 25 más bien de lo que es explorar y hacer cosas de desafío vale tampoco hecho ninguna secundaria vale que me tengo unas cuantas aunque a ver yo lo que había pensado es más o menos por lo que está bien aquí o no sé no estoy 100% seguro pero aquí en colecciones será en desafíos yo voy a hacer otro tema de las misiones principales pero ya sabéis que algunas secundarias que están guay entonces puedo poder poder ir alternando vale para alargar un poco el asunto porque según esto que me quedan 12 misiones principales pero que me da a entender llevo aquí 2 de 14 estudiaremos completado ahora que complete 12 misiones más ya se fin y no sé no estoy 100% segundo puede aquí de segunda vez que también quedan un montón y tareas según esto me quedan sólo dos de clase entonces bueno vamos a entender obviamente las principales con las tareas que son muy importantes y si alguna secundaria para una secundaria que están guays de aquí como por ejemplo de sebastián o algún personaje que bueno que hemos visto que algún alumno que está bien lo vamos haciendo porque en principio a ver transmisiones secundarias están aquí pero por ejemplo hay algunas que son de esto de coleccionar y tal y cual pero por ejemplo esta vez si me da rey me pide hablar no sé qué para ir a hablar con ella que hay algunos alumnos que están más no está mal ver si no de la de las tres escobas que algunas que sí que lo voy a hacer yo por mi cuenta por ejemplo está lojumara esto lo iré haciendo yo por nada me voy a dedicar a hacerlo de las lunas ahí no sé que como son coleccionables pero yo que sé por ejemplo esta que él quiere hablar no sé si será muy importante o no pero bueno por ejemplo la de sebastián sí así bueno va a hacer esta visión cuando lo complete me saltará otra más y como que completamos este acto de aquí así que bueno dicho esto gente vamos a empezar la misión que bueno al principio sí que lo hice pero pero bueno es igual vamos a la de cañita lo vemos otra lado ya digo se me cortó cuando me adentraba con nadie dentro del castillo pero es igual lo hacemos aquí otra vez y ya está me alegra que hayas recibido mi lechuza y le damos cañitas que evitar llamar la atención a ti qué ocurre porque estamos aquí como prometí investigué un poco para averiguar qué trama harlow lo seguía esta cabeza de puerco estaba leyendo una carta sólo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de victor ruckwood y después de que me dijeras que ruckwood y harlow iban tras de ti decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas esa carta es la prueba tangible que necesita la señora singer es la razón por la que seguía carlos hasta aquí y por la que te escribí a ti necesito tu ayuda para conseguirla y si ignoramos a la señora singer y vamos directamente al ministerio de verdad crees que escucharían a alumnos sólo la señora singer puede iniciar una investigación el ministerio entra después razones muy decidida a detener a ruckwood y a harlow porque en uganda conocía hombres como él y las cosas se pueden poner muy feas y nadie lo para es una larga historia ya la contaré con más de momento pongámonos con lo que hemos venido a hacer o venga a buscar la carta a nadie me alegra de oírlo primero tenemos que entrar en el torreón yo voy a la puerta principal tú busca otra manera de entrar no veo guardias pero será mejor que vayamos con discreción al fin y al cabo harlow está aquí ok me ha puesto la bufandita porque como estamos otoño hace frío mola porque está el ambiente todo de de halloween de revista el gran comedor todo con los calabazas josh mi también está todo ambientado con calabazas está muy guapo lo vale que por aquí esto sí que lo hice antes de que se me fuese a tomar por vuelo directo llega un punto en el que tiene que escalar por otro lado vale esto era para hacer la acción la acción pero ahora no se quiere mover la madre que pareja ven 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 acción cuando hago acción se queda ahí pero si hacía así giraba ahora 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 perfecto vale ya lo tengo aquí había algo obviamente vale pero ya trepamos de por qué quizá lo tengo que acercar un poco más a esa rebelión para todos rebelión mala quiera tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a nadie así aquí hay que empujar esto es el otro lado debe de haber otra entrada pues ya estaría ok y ahora tenía que hacer ah espera espera y ya está bien hecho enseguida subo Vale Obvio A lojo Mora Cuanto poder Mira el hipogrifo El hipogrifo de Poppy ¿Conoces a ese hipogrifo? ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? Esta es la nuestra Venga Vale, aquí es donde justo Ya me quedé Ya se colaba ahí Yo me quedaba afuera Y tenía que ir por otro camino Por acá, por acá Así que el lío Espero que Nati no se meta en líos Nati, 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 Nati Aquí es donde me quedé Vale, pues venga Al lío Al lío patadero Esto ¡Bum! Vale, yo a lo bestia Y creo que había Claro, había que saltar por aquí No lo ponen fácil No me hace falta La caja ¡Ay, coño! ¡Madre mía! Mira, 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 mira Papi Si, pues todo Petrificus totalos Petrificus totalos Tengo que hacer Mira, el verdón Mago tenebroso El petrificus totalos Tengo que hacerlo como 50 veces Para que me salte un logro Vale, por ahora Vale, seguimos por acá Vale, otro por aquí Me los he cepillado, chaval Con Petrificus totalos Remedios Vale, ahora sí que tendré que abrir esto Hombre, papá Pues no me ha quedado De Alojomora Si no, esto lo iba a hacer tu prima Por aquí se movía, ¿no? Ahí Vale, 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 vale Perfecto Esto para mí Ah Vale Tengo que saltar por aquí Espero que Nati No lo tenga tan complicado Ven, amigos, por ahora Ah, esto no lo puedo abrir Y es de cerradura 2 Pues nada Vamos a tomar viento Esto lleva algo interesante Mira, hay una hoja Un pergamino Yalante Me lo marca A ver Será ahí abajo Vale, aquí subió para nada Vale, ahora sí Volverás a casa Volverás a casa en una caja de pino No, acá es todo mal No, acá es todo mal Usa de pulso He equivocado Se usa el pulso para lanzar a un enemigo en el aire contra algo Es que no me cuenta Que algunas hazañas de esas Quiero hacerlas también Que sirve también como desafíos A ver, qué rápido me estoy moviendo Pi, 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 pi Espera Eh, ¿cuño? Ah, aquí Digo, cuántas puertas tengo que dar A ver, dónde vibre Aquí Vale Está un poquitín hacer esto Ya sabes Un poquitín cuesta Eh, ok Ay, aquí tiene animalitis Ah, vale Ya Ay, escarabato Uy, que estoy tocando ¿Qué estoy tocando? ¡Dámino! ¡Qué guay! ¡Rebelio! Ahora esto ya lo tengo O sea, no lo voy a... Pero el escarabato Sí Entrega Ah, aquí saben los nombres De los animales El cestar, el hipogrifos Claro Están aquí Pillando a los animales Solo están los bolitos A ver, las bolitas No me las pide O me las pide Bueno, si me las puedo llevar Para rescatarles Luego los llevo Tú que ir a la tienda En hostme que me he ido ¿Vale? Me lo voy a llevar Me la penilla Para que los cuide La de la tienda ¿No? En verdad yo esto ya Mira, yo he completado Hasta el desafío Ahí Nada, va Es que me la penilla Es que los tengo De muchos colores Este, eh Ya lo miraré bien Pero Bueno, lo miraré mejor Porque es que tengo Varios colores De ese Y algunos creo Que son hasta shiny ¿Vale? Muy digo En serio O sea, me los voy a quedar Y ya los miraré bien Objetos identificados ¿Vale? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale, hay una puerta Voy a tomar por culo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vale Astrid Es el uno de los que me elijo ¿Vale? Si desabarezco de forma misteriosa Quédatelo Es el mentiroso Se engañó en el robo Ha sido cogido todo lo que he podido Y lo he escondido aquí Después de ventajas Nos tratan como si fuéramos Unos imbéciles Que solo llevan aquí Un par de semanas Manfred Vale Uy, objeto de forma no he identificado Vale Eh Hay que ir para arriba Estaba yo diciendo Y si me creo que se accederá a pasar ¿No? ¿Por qué entonces? Ah, vale, no Por aquí ¿No? Vale, vale Ah, mira No pasa nada Eso es Ahí estás Eh, si es posible Quítale las caderas Que no vamos volando Me van a dar la montura, ¿no? Deprisa La agarró, la agarró Uh, qué huevo Abada Kedabra Abada Kedabra Dice Uf, 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 uf Ah, mira La deja encima del otro hipogrifo God, ¿no? Hostia Ascender Descender Mantener velocidad Qué bonito Mira, 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 mira El expreso de Hogwarts Ahí está el expreso de Hogwarts Estará volviendo de un viaje no programado Hostia Qué bonito, tío Qué guapo, tío Dios, se ha iluminado todo de golpe Qué guapo, tío El expreso de Hogwarts Qué guapo, tío Hostia Qué bonito, tío Tiene el expreso Ay, no, no, no Lo abandono, lo abandono Que quiero ir a ver Un poquito más el expreso Y que lo digas Esto es la polla Vaya misionada, carmán Con la música y todo Qué puta fuga Qué emocionante Vale, vale Dios, se me jodió Yo las texturas del traje ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente De las manos a Harlow Vamos Aunque no esperaba Que nos echara La maldición letal No lo dejará pasar Así que hay que mantenerse En el traje Desde luego ¿Qué ponía en la carta? Que Rockwood Quiere un fénix Quiere un fénix Aunque no sé bien Dónde encontrará uno Pero también incluía Las órdenes de Harlow De inspeccionar el castillo En busca de furtivos Suficiente para relacionar A Harlow Con los crímenes Tengo que darle la carta A la señora Singer Podrá hacer algo Cuando la vea Bueno Cuéntame ¿Dónde conociste A estos hipogrifos? Solo conocía a Highwind Poppy nos presentó ¿Poppy Sweetin Conoce a un hipogrifo? Cómo no A Poppy le aliviará Saber que Highwind Está a salvo Pedí ayuda A la persona adecuada Mi madre estará preocupada Debo irme Búscame pronto Tendré mucho que contarte Pues venga Hasta luego Qué guapo Nuevo objeto desbloqueado Guardia Ya tengo Este es el del TDC ¿No? Por la adicción Mira, mira Por la adicción Deluxe Nuevo espacio de inventario Y me lo he desbloqueado Ah Tengo 15 horas Estoy otro que me han dado ahora ¿No? Ay la madre Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Dónde puedo ver esto? Aquí en inventario ¿No? Ahora vamos a inventar Inventario de esto Tengo todo esto de aquí Vale Este Esto es claro Obviamente esto se puede Porque no se pueden vender Que diga Porque son monturas Pero ¿Cómo me equipo yo? ¿Me equipo? Ah Pero no se me ha de bloquear todo ¿Cómo ponerlo disponible? Claro Tengo que ser aquí Aquí está La de escuba Vale La otra La otra vida Que me raya Con el tema de los animales Es que no se si era aquí No esto No es bueno Si sería de colmenas De virus Esto lo voy a pillar Ahora tengo que rescatar A 20 animales También falta el tema De criar Y tal y cual Y No se donde Me verá Lo otro No acuerdo Creo que era En colección Si en colecciones ¿Ves? Es que me dice Que hay 9 de 13 En serio Solo hay 13 animales En todo el juego Poco Queremos en su casa Vaya a la sala De los menesteres Cuando tenga un momento Dijo que tenía algo Que compartir Seguro que será el tema De crianza ¿Algo más? Asumo que tiene noticias Del duende Que mencionó Nos vemos en la cámara De los mapas Para hablar sobre Nuestro siguiente paso Vale Esa era la siguiente misión Principal Vale Algo más Hostia esto está guapísimo Un momento Misiones Vamos a ver Todo lo que hay Busca la ubicación De la segunda prueba De guardián Vale Que la segunda prueba Nos tocaría hablar Con el otro Mago Vale Y esto El niño desaparecido Ah Lo que nos ha dicho Nati Vamos a hacer esto Y la misión De Amorzo doméstico De apuros Vuelve con Dick Ah Esto no es No Es una misión De apuros Quiere que mate arañas O algo Por lo que se ve ahí Vale Y en alguna misión Ya te digo Lo que está diciendo Que eso es lo importante Voy a hacer esto Con Nati Vale Ya que estamos aquí En laillo Si es ahí En Jossfield Es verdad Y Ya está A ver si No me sigue saliendo Eso como desbloqueado Vale Tengo esto Y esto de aquí Vale Vamos al lío A ver Para volar Para volar Que tengo que hacer Espacio Eso A volar X El monte Vale Vamos Adelante Highwing No me voy a estar Y luego ya le doy Esto es la puta Polla Cabrón Ya es lo de las cuevas Mola Pero y esto Ascender Descender Y mantener velocidad La polla Descendemos Vale Desmontamos Desmontamos Voy a volar Con la rueda De herramienta Malte pulsado L1 Se me ha buggeado El puto La puta skin Voy a cambiármelo Se que coño Pero se me ha pegado Un buggeazo De mil cojones Eh Vale 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 Pues si Ahora si que me sale Mira eh Ya lo podemos Cuando quiero Hosti Todavía que Otra montura De tierra No porque Ve ahí Vale Eso No protege No A ver Si Saca de la maleta Ya Cuando esto Luego lo metes La maleta Hostia que Guau Tío Va así Que quiero ver Quizás Así que Se me da Y ahora si Ve montura Voladora Vale 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 Hay Wind Y este es Caligo Caligo Y luego Está Sepul Sepul Cría Y el pase Que se me da Grimita De llevar Los No sé De poner Desde el Cernero Vale Pues dicho Esto Vamos a hacer Esta visión Que parece Interesante O importante Por así decirlo He tratado De sonsacarle Información Sobre el Escriptorio De sal Uy Sebastián Pero ha sido En vano Reúnete Conmigo Fuera de la Sala Común De Slytherin Tenemos que Hablar Eso también Lo quiero hacer Eso también Lo quiero hacer ¿Es esta La casa Del señor Vickle? Creo que Si Supuestamente Tiene pruebas Contra Harlow Necesitamos Hablar Con él Vale El niño Desaparecido Todo lo largo De esta 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 loca ¿No? Se encuentra Bien Estamos Buscando Al señor Vickle Mi marido Está muerto Lo mató Él ¿Quién? Lo siento Muchísimo Señora Vickle ¿Quién mató A su marido? Teófilus Harlow Carlos Claro De verdad Estoy segura Lleva semanas Amenazando A mi marido Y ¿Dónde Está Mi hijo? ¿Dónde Está Archie? Usted Hay globos Allí Debería Pillar Los globos Seguro que Su hijo Hacer Espero Espero que No estuviese Aquí Cuando Harlow Mi marido ¿Sabe De algún Sitio Al que Podría Haber Hido Archie? Tiene Un pequeño Escondita En el bosque Al sur De aquí Nunca va Demasiado Lejos Pero si Vio Como Harlow Le hacía Algo A su Padre Tengo Miedo De Irme Por si Vuelve A casa ¿Qué puede Decirme Sobre Harlow ¿Hay algo Más Que pueda Contarme Sobre Harlow Es El Segundo De Acordo De Victor Ruckwood Una Criatura Miserable Y Horrible Violenta Y Asesina ¿Por qué No he metido Harlow A su Esposo? Mi Marido Investigaba Los Negocios De Harlow Y Había Descubierto Parte De Lo Que Estaba Haciendo Le Supliqué Que Lo Dejase Pero Estaba Convencido De Que Lo Encontraremos Señora Viquel Gracias No sé Qué Voy a Hacer Vale No se Preocupe Señora Viquel Traeremos A Archie De Vuelta A por Archie Voy a Cambiarme Los De Los Chifres Sí Viquel Viquel Había Estado Haciendo Lo Que Nosotros Buscar Pruebas Para La Señora Singer Para Acabar Con Harlow Tenía La Esperanza De Hablar Con Él Sobre Nuestros Hallazgos Pero Ya Es Tarde Qué Dijo La Señora Singer Acerca De La Carta Que Le Llevaste Me Lo Agradeció Pero Es Evidente Que Para Ella Es Una Pena Que Los Hipogrifos No Hablen Tu Amigo Hywin Podría Darnos Todas Las Pruebas Que Necesitamos Contra Harlow Necesitaremos Algo Más Este Sería El Escondite De Archie Me Archie Archie Viquel El No Le Pudo Haber Hecho Es Es Con Así Que Me Suena Haber Visto Esto Ya Antes Puede Ser Nuestra Única Manera De Aver Por Donde Fue Eh De Coño Yo no estoy Viendo Ninguna Puta Huella Ah Vale Vale Se va Marcando Todo el Rato Ay Como 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 Esta Que Pasa Que Se ha Quedado Ahí Pensando Si Lo siguen Sospecho Que Seguirá Huyendo Si Es Harlow Quien Lo persigue Espero Que Tengas Razón Los Hombres Como Harlow Matan Niños Sin Pensárselo Dos Veces Debemos Encontrar A Archie Ya Lobos Habrá Que Pelear Yo Peleo Lanza Un objeto De Mío Con De Pulso Lanzar Un objeto Pero ¿Cómo Lo hago? Me poniendo yo Aquí detrás Y a ver si Pero ¿Por qué No me lo ha Contado? Mira Pero No entiendo Por qué No me lo ha Contado ¿Sabes? ¿Sabes? Al final Al final Me matarán Con la Contería De Rota Chucha Yo le he Hecho O sea Yo cogí Empujar El pedról Y le he Dado No sé Por qué No me Ha Contado Pero Supongo Que estará En la Cueva ¿Qué le he Hecho Coño? Archie Se fue Por aquí Ahora Tengo un mal Presentimiento Harlow Debe De Tener Un motivo Para Perseguir A Archie Me pregunto Que vería Archie Joder Espero que no fuera A Harlow Matar a su padre Nunca lo superaría Al menos No de un modo Soy yo Me acabo de perder Vale 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 Una encrucijada Necesitamos Rebelio De nuevo No sabes Lo tedioso Que era Viajar Antes De que Inventase Los polvos Blue Esto no Marios Pares De pisadas Harlow Lo alcanzó Aquí No pinta Bien Fueron Por aquí Yo lo caño Aquí Si lo mismo Si quiero Lo puedo Cazar ¿No? Yo Si Ya tengo Uno Yo me llevo Otro Bueno Verdad El otro Tenía otro Nombre No este O sea Bueno Eso viene Encazarlo Cestrals Son hermosos ¿No te parece? Que estas hembra También ves Cestrals Espérate 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 No No te vayas Me consoló Y aún lo hace Creo que los que hemos Contemplado la muerte Merecemos algún Consuelo Mira una hembra Tío Que cagada Espérate Espérate A ver ¿Has hecho otra? Bien Vámonos Qué guapo Tío Ahora sí Que me ha puto Chifrado Como una de un montón De hembra Por algo así Tan joven Estaba con mi padre Mi madre Estaba fuera Y me sentí Bastante Desamparada Ahora digo ¿Por dónde vamos? Mucho tiempo Pero en otros Parece que fue ayer Todavía lo veo Con claridad Lo extrañarás Mi padre Era maravilloso Yo Sigamos adelante Hay que dar Con Archie Qué guapo Un montón Vale pues Rebellio Rebellio Ahí está Hay un texto De De Merlin Bueno pues Hace de evitar Un soldado Para interrumpir Su lanzamiento De expulso Vale Vale Lo suelo Pero ahora Levioso Suéltame Arcio De mí no te escapas Levioso No hay Intentio Glac Has cometido Un grave error Eso es todo Lo que tienes Eso es todo Lo que tienes Comprindo Glac Dispindo Incendio Es que no puedo Se que no puedo Ahora Ahora Aquí es más nivel Que yo Lo de así Menudo destrozo Recibieron Su merecido Rebelo Ojo Te voy a entrar a la tienda Madre mía No ¿Sos digo yo? Un enemigo Con petríficos Totalos Corta un duelista Mientras lanza Redu Redu No sé No sé cuál es ese No sé cuál es ese Vale Va a llegar allí No creerás Que vio lo que sucedió ¿Verdad? Hombre pues sí ¿Por qué habría corrido? ¿Por qué habría corrido? Por lo que decidirá Lo que hacer con él Cuando vuelva Vamos a ver por culo ¿Alguien va? Ahora La otra Todavía está Estoy aquí un montón No me pueden ver Se ha escuchado el niño de aquí Vale, ese que está ahí medio apoyardado Está borrachísimo Corto en dualista de la vez mientras lanzas en red Este es boss, ¿no? Esto lo puedo hacer, sí Derrota a rivales infames Bastado Si hay algún objeto o algo, me pongo a ver, claro que hay objetos ¿Cómo subo ahí arriba? Que sí, que ya te he escuchado Pimpollo ¿Cómo puedo subir ahí? Que alguien me ayude No hay ninguna caja o algo Bueno, pasaba la guía por el link Ayuda Que alguien me ayude Hay alguien ahí Por favor Necesito ayuda Archie Archie, Vickle ¿Cómo os caben bien soy? Tu madre nos envía en tu busca Habla más bajo, Archie Aquí tiene que estar el otro cofre Tenemos que abrir esto Vamos, coño, como ahorita subir al mismo sitio Si, ya sé que te habría hecho Pero yo, robado El niño, pues, espera Al ojo mora Al ojo mora Ay, ahí Cling Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Archie No vamos a dejar que se salva con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias Gracias por salvarme No íbamos a permitir lo contrario, Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino de vuelta seguro Vale, bien Very nice, ¿no? Ahora hablamos con la mami Y le decimos Toma, aquí está tu hijo Claro, no es Madre 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 Los amigos de mi padre están en peligro Oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos ¿Qué amigos, cielo? El señor y la señora Rape El señor Filber Creo que Otto también Ah Hablaré con ellos Tú entra Ya, bueno Los amigos de su marido Pueden estar en peligro Igual que tú Tengo que rescatar a los amigos ¿Tiene que ayudar? Ya habéis hecho suficiente Mi marido era un mago poderoso Y no pudo vencer a Harlow Lo último que necesitamos Es que os persiga también Entendido No queremos preocuparle De verdad que siento lo de su marido Señora Bickel Gracias Y gracias por traer a Archie De vuelta a casa Nunca seré capaz De pagaros por vuestra bondad Very nice No se preocupe, señora Bickel Mi padre solía decir Que la lluvia nos moja A todos por igual Estamos aquí Para ayudarnos Perfecto Debo averiguar más Sobre por qué persigue Harlow A los amigos del señor Bickel O sea, esto continúa No me interesa al tanto Conforme vayas sabiendo cosas Gracias por tu ayuda hoy Vale Perfecto Vale, pues Misión completada Y ahora Tenemos varias opciones O ir directamente Por lo principal Vale O Hacer lo de Sebas Uh, Crucio Madre mía Ya tenemos aquí La primera maldición Creo que vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Y debería hacer La del elfo ¿No? Una pelilla De hacer primero La del elfo Vale, así Aprovecho Y Como para el elfo Tendré que ir a la sala De los menesteres Y dejamos la de Crucio Para luego ¿Por qué? Terita ¿Eh? Terita Totalidad Ojito, ojito, ojito Vamos a aprender La primera Maldición épica Vamos a la sala de menesteres Y también veo un poco Lo que tengo Y lo veis también vosotros Los animalitos Vale, antes de hablar con él Voy a pillar aquí Vale, sí Espérate Voy a ver los animales A ver ¿Qué son los animales? Ah, mira ¿Ves cómo este es diferente? No sé por qué Es escrito Tengo de tres colores Vale, puedo meter A la escarabana A tu límite especial Alcanzado Vende animales Pero Hostia, ¿verdad? Debería ir a hacer esto Ah, que no puedo meter más Vale, vale, vale Putada Entonces No puedo meter Pensaba que estos huecos De aquí Eran para meter más Bueno, ahí pone animales Activos 8 de 12 Sí Vende animales Para llevar espacio Para este Tendré que ir Tendré que ir Aquí tengo Todos los pinpollos Estoy de hecho Ninguna decoración De nada Porque tampoco Que tenga muchas cosas Puedo poner Bancos Alguna cosita De adorno Pero No puedo hacer Nada más En verdad Bueno, vamos a hablar A ver qué nos dice Eh, dime Hola Dick La profesora Weasley Dijo que querías Hablarme más Del telar Ah, saludos Sí, en cuanto a eso Dick ha pensado algo ¿Opo? Ya, otra cosa Que se nos ha desbloqueado Ahí, ahí está Parece que la sala Cree que necesitas Más espacio Para los animales Dick ha tenido Una idea Dick sabe Cómo puedes Probar la prenda Que mejoraste En el telar Encantado Y mientras lo haces Quizá puedas Ayudar a un viejo amigo Entiendo ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico Llamado Tops Se dedica a preparar Jugo de sanguijuela Para su amo En una cueva Cerca de Hogwarts El amo de Tops No le permite Salir de la cueva Y Dick sabe Que está infestada De arañas Eso suena horrible Así es Hace tiempo Que Dick No sabe nada De su amigo Como la prenda Que dejiste En el telar Tiene un encantamiento Que podría ser útil Dick ha pensado Que podrías probarlo Y mientras Averiguar algo Sobre Tops Vale Por lo tanto Lo entiendo Déjamelo a mí Dick Yo busco a Tops Gracias Por favor Cuéntale a Dick Lo que averigües Sobre su viejo amigo Hostia puta Voy a ver Que estoy aquí Tenía cositas Vale Ahora subimos Y ahora si entro aquí La madre que parió Que bonito Tío Señor aquí Pum Aquí ya la puedo meter más cosas ¿No? Añadir animal Añadir animal Hostia 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 Estos son los que utilizo yo Para volar De su rollo Ahora yo meto a este Pero si yo meto Bueno si los puedo meter A todos igualmente Los puedo utilizar Estos son los que tengo que Llevar a la tienda Dios Dios Qué guapo Tío Qué bonito El sitio Mira, mira, mira Qué locura De verdad Qué buena Que te quedas Sí, hay un montón De hábitats Que podremos ir Desbloqueando A lo largo De No sé Mucho espacio Mira, puedes ir por ahí Adelante No, también Y todo Madre mía Qué locura Chaval Bueno, pues aquí Puesto aquí A las grandes bestias ¿Y dónde está El de éste? Aquí no me tiene Es verdad El escarvato ¿Dónde está? Pero es tan chiquitinho Que no lo veo No lo veo A ver Lo voy a Lo voy a mover La profesora Hacuín No se lo va a creer Que gracioso Se lo ha guardado Cabrón No sé Si me estoy dando a interactuar Cucha, 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 cucha Ya salen monedilla Y todas las cuello Que no han salido Pelaje de escarvato Vale Qué guapa esta zona Muy heavy Vale Pues dicho esto Dice Encuentra la cueva Bueno, antes de ir a la cueva Debería ir a Hossmith Vamos a ir a Hossmith Voy a la tienda de saber Qué tal Así la conocemos Ya la hacemos Ya la misión Hacemos la misión Esta De la cueva Y lo que la de Sebastián Mira, está tu ambiente De Halloween Mola que te caras Vale, la tienda esta es Aquí puede ser Vale, ya te encontré un buen lugar O sea, el único comerciante Que te compre Es que hayas reunido En el inventario Muy rápido No es moco de pavo Pincharse con una pluma De Diricaur ¡Rebelio! Ya, se me está yendo Mal esto ¿Dónde tiene lo de...? No lo ve ¿Eh? Ahora mira, aquí está Pelajes y plumas Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Vale, hablamos con la amiga Hola Te doy la bienvenida A Pelajes y plumas Me llamo Elipec Y no, no me queda piel de Kenissel Muchas de mis reservas Las ha comprado un comerciante De Otter y St. Catchpole Me hizo llevárselas en persona Sin importar que tuviese que cerrar Parece que había tenido Una mala experiencia Con alguien que le envió Pelo de Wampus Habrá sido alguien De Estados Unidos Porque aquí Ni siquiera tenemos de eso En fin ¿Qué necesitas? Pelo de Mooncalf Plumas de Diricaur Igual me llega La semana que viene He tenido problemas Para conseguirla yo El dichoso pájaro No dejaba de desaparecer Antes vendía Diricaur en la tienda Pero los clientes Siempre me pedían Una devolución Porque los condenados Bichos Desaparecían Nada más llegar a casa Claro Suena frustrante Eso seguro que lo tendría que encontrar Yo y será difícil Supongo Qué manera de chillar Pero qué plumas tan maravillosas Casi compensa volverse loca Parece que reabastecer tus existencias No está exento de peligros Una verdad como un templo Antes vendía animales Daba dinero Pero me harté de las quejas de los padres No es culpa mía Que un kenisen Les pegara pulgas a los pequeños Si los hubieras oído Madre mía, no Prefiero los derivados Además Me gusta asegurarme De que los animales Estén seguros Y bien cuidados Y hay veces Que viendo a los futuros dueños No es así Bueno ¿Por qué no echas un vistazo? Las existencias cambian todo el tiempo Y no solo porque desaparezcan Lo mejor es que vengas a menudo Para que no se te escape nada Antes pasaba eso Literalmente Gracias Lo haré Tómate tu tiempo Y gracias por venir Es un placer tenerte aquí Vamos a ver lo que tienes Vale ¿Qué tipo de derivados animales Podría necesitar? Vale, tiene todas las plumitas de esto De todos los animales Y tal Todo el pelaje Vale, vale, vale Mira, pelo de unicornio El unicornio va a encontrarlo Vale, si yo vendo Vendo a este ¡Pum! No me importa vender cosas A ciertos clientes Ya sabes dónde encontrarme Perfecto Será un placer Volver a verte por aquí Vuelve cuando quieras Hombre Bueno, pues ya sabemos De este sitio Y ahora dicho esto Estoy viendo allí una página Y me la quedo ¿Habrá un sitio más acogedor Que Hogsmeade? No ¡Suscríbete al canal!